Job era el hombre más rico de la región del este o del oriente. Calculemos la riqueza de Job. Tenía siete hijos y tres hijas, y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, mil bueyes y quinientas burras. Confronta el libro de Job capítulo 1 del versículo 2 al 3. Y no sólo mires el inventario que fácilmente lo puedes calcular y reflejar en dólares. Mira también la cantidad de productos que tales animales producirían, además de los frutos de los árboles en su hacienda. Y así sucesivamente. Y hay algo más que agregar, esto fue en una sociedad de hace miles de años, donde la población era mucho más reducida. Sin duda, Job era, el más grande de todos los hijos del oriente. Hoy te pregunto, ¿con quién lo pudiéramos comparar, si miramos los hombres más ricos del mundo actualmente? Hay un punto más de la riqueza en la vida de Job que debemos mencionar, y es su riqueza familiar. Honestamente, me encanta la descripción de su familia, diez hijos, todos llevándose bien, celebrando sus cumpleaños, lo que significaría, posiblemente, que celebraran, cada uno por turno, Job 1, 4, juntos en banquetes, en armonía. ¿Quién no daría todo su dinero por una verdadera armonía familiar? Pero Job no sólo era rico en bienes materiales, sino que también era rico en buenas obras. Y personalmente ni qué decir, Job era, un hombre íntegro, que cumplía lo que prometía. La palabra ante todo. O sea, era un hombre de palabra. Fiel. Un padre de familia íntegro, que estaba atento a la vida de sus hijos. Un hombre trabajador, que había visto el fruto de la buena mayordomía. Una persona generosa y sensible. Un hombre espiritual, que consideraba que su relación con Dios valía más que toda su riqueza. Era de paciencia y resistencia. Como vemos, Job era rico en buenas obras, rico en bienes materiales, y rico en armonía familiar. Este es el modelo de una buena vida, y es a la vez un recordatorio de lo frágil que somos. En una sola tarde, Job pasó de ser el hombre más dichoso del mundo a ser el hombre más desdichado. De tenerlo todo a perderlo todo. ¿Cómo reaccionas cuando te sucede algo malo? ¿Qué sientes hacia Dios? Si te sucede algo desagradable cuando no has hecho nada malo, tienes sentimientos diferentes hacia Dios o hacia ti mismo. Mira cómo pensó, actuó, y reaccionó Job ante las desgracias que le ocurrieron, después de perderlo todo aún su salud. Piensa en cómo habrías reaccionado tú en la misma situación. Humanamente Job también, permitió que su deseo de entender por qué sufría lo abrumara y lo llevara a dudar de Dios. Cuando Job expresó su frustración, sus amigos tenían listas sus respuestas. Creían que la ley de causa y efecto se aplicaba a todas las experiencias de la gente. Su punto de vista acerca de la vida se redujo a, las cosas buenas le suceden a la gente buena y las cosas malas a la gente mala. Debido a esto, sintieron que su rol era ayudar a Job a que admitiera que lo malo que había hecho había originado su sufrimiento. En realidad, Job miraba la vida casi de la misma manera que sus amigos. Lo que no pudo comprender era por qué estaba sufriendo tanto cuando tenía la seguridad de que no había hecho nada para merecerlo. El último de sus amigos, Elihu, ofreció otra explicación para el dolor al señalar que Dios estaría permitiendo el sufrimiento para purificar a Job. Pero eso fue útil solo en parte. Cuando finalmente Dios habló, no le dio una respuesta a Job. En cambio, recalcó que es mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. Y hoy en la vida de Job encuentro que conocer a Dios es mejor que conocer las respuestas. Dios no es arbitrario ni insensible. El dolor no es siempre un castigo. A menudo sufrimos las consecuencias de malas acciones y decisiones equivocadas, pero la disposición de Job para arrepentirse y confesar lo que sabía que había hecho mal es una buena pauta para nosotros. A veces el sufrimiento nos moldea para un servicio especial hacia los demás. A veces el sufrimiento es un ataque de la maldad a nuestra vida. Y a veces, no sabemos por qué sufrimos. En todas esas ocasiones, estamos dispuestos a confiar en Dios aunque nuestras preguntas no tengan respuesta. Quiero resaltar el argumento de Job a su esposa. En los buenos momentos fui un buen mayordomo de Dios y lo seré también en los momentos malos. Job 2, 10. Ser un buen administrador de las pérdidas, honrar a Dios en medio del dolor. Muchas veces, tenemos que confiar en Dios en medio de la oscuridad hasta que vuelva la luz, y hoy te digo confia a Dios restituye. El libro de Job termina con la restitución. Te la divido en tres partes, la riqueza espiritual fue aumentada. De hoyas te había oído, más ahora mis ojos te ven, Job 42, 5. La riqueza material fue duplicada. Y bendijo ya ve los postreros días de Job más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, Job 42, 12. La riqueza familiar no le fue de vuelta, pues sus diez hijos permanecieron muertos, ni fue duplicada, pues al final del libro él tiene diez hijos y no veinte, pero Job tuvo otros siete hijos y tres hijas, Job 42, 13. Job proporciona algunos principios que aplican en muchas áreas de nuestra vida laboral, empresarial, financiera. Evitar la falsedad y el engaño, Job 31, 5. No permitir que los fines justifiquen los medios, que se expresa como no permitir que el corazón, los principios, se deje engañar por los ojos, el oportunismo, Job 31, 7. Practicar la generosidad, Job 31, del 16 al 23. No caer en la complacencia durante los tiempos de prosperidad, Job 31, del 24 al 28. No hacer que su éxito dependa del fracaso de otros, Job 31, 29. Reconocer sus errores, Job 31, 33. No intentar conseguir algo sin pagar un precio, sino pagar apropiadamente por los recursos que consume, Job 31, del 38 al 40. Interesante la forma en la que Job trata a sus empleados, Job 31, del 13 al 15. A veces Dios quita algo que nunca esperaste perder, pero después te da algo que nunca imaginaste que podrías tener. Esto lo hice para ti con amor tu amigo y hermano Quincho Gómez.